Muy 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 buenas sangas de youtube, bueno sobre este dado que es esto de maestro de dinero o juego de armas en Battlefield 4 si me suena a mí vamos que yo recuerde no hay ese modo de juego en Battlefield 4, de momento, vamos quien sabe si lo pongo más tarde, pues si no lo hay, vamos a crear nuestro propio juego de armas vale vamos básicamente lo que voy a hacer es para obligarme a usar el RPG que se suele usar y las pistolas vale si cojo un kit de francotirador uso la pistola y si cojo un kit de ingeniero que tiene RPG uso el RPG vale básicamente es eso la pistola pues bueno no se puede quitar siempre la tienes que llevar pues si o si va a tener me voy a llevar una pistola vale ahí nos hemos lucido no se puede RPG no la regla una segunda explosiva es only vale 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 fallo mío perdóname ustedes fallo 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 vale entonces quitamos los del RPG y si cogemos ingeniero usaríamos la defensa personal si no llevo una defensa personal usaríamos la pistola vale modificarlas porque claro en este servicio pues si me da tiempo a jugar bastante y si esa escopeta pues tampoco la puedo usar así que venga vamos vale vamos pues vamos ahí pues teniendo en cuenta que vamos con esto y yo no llevo un arma normal digamos llevo un madre mía yo fuera ya que te he dado vamos a aparecer como no me sale el nombre de la clase como asalto vale vamos con la AU A3 vale vamos a ver por aquí venga tío si te he dado 35 para el NATS este para vivirme 0 vale mira usaré tu botiquín solo porque me has revivido no puedo jugar porque claro la gracia está en que no me maten si me matan yo ya he perdido el kit no comprendeis bueno también me de vez en cuando pues por ejemplo a este me voy a revivirlo me voy a dar un poco y me voy a poner un poco ahora si aunque hubiera disparado estaba muerto la verdad es que es una cosa que me gustaría que pusieran en el juego maestro almero o juego de armas que viene a ser lo mismo no sé si tiene lo que viene así que no me la juego tiro primero el mío y luego yo la cojo vamos a ir con este arma me debería decir que esto es una AK-5C solo viendo la materia a decirlo no estoy muy seguro tampoco hubo una AK-5C porque una SG no es o es la SG no, no creo la SG no es muy común digamos no se puede ni vale es carabina eso sí porque tiene un comarcado pero cuál de ellas me hace mucho cuando pasa eso de que matas a uno y desaparece del kit no estaba apoyo, apoyo, apoyo vale esto es una no, no es una MF4 pero iba a decir que es una MF4 pero no lo es es muy lenta es una RPK por lo menos vamos a ver si conseguimos matar a alguien bien entonces grabé una me confundí a grabar el sonido me hice una buena partida una putada cuando tiene sonido creo que está así es que no no me deja no me dejan cambiar de arma la gracia está en que no muera para para eso pues para que no eso lo que me dejan termina te toco yo creo que es lento que igual no tiene el botiquín bueno sí, 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 lo tiene ya no está en la mano sí a ver vamos a ver si y dos pues se intenta la doble siempre vale ¡Vamos! 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 A ver... Es difícil, ¿eh? Es difícil. Sobre todo cuando las manos es la tuya. Me está costando, ¿eh? Bueno, tenemos tiempo para quedar... Bueno, no voy mal, pero Putin mejor, yo creo. Yo creo que se nota lenta, pero bueno. Parece que el jueguecito de este mini inventario no es fácil, ni mucho menos. Es que estaba muerto, igualmente. O sea, si me quedaba tumbado, se iban a acercar y me iban a matar. ¡Vamos! 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 Una puta vez que me encuentro a uno y lo mato, me aparece otro, si es que... No va a haber suerte, si ya lo soy yo que no va a haber suerte. ¡Oh! ¡Oh! Sí, que el administrador siempre tiene la razón. El grupo. ¡Oh! 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 Siempre estoy pillando los mismos kits, tío. No sé pillar más kits. Vamos a hacer... Vamos a modificar un poco porque no veo que estoy matando mucho, entonces... Si veo a alguien de mi equipo le cojo el kit. ¿Vale? Me da igual. Si es de mi equipo o no. Como no hay nadie que conozca, pues no me importa. ¡Vamos! Al kit alguno, vamos. Algún kit. Me da igual. El que sea. El que sea. Puede ser aliado o enemigo. Me da igual. Bueno, la verdad es que siempre sea el enemigo. Le he cagado bastante. Le he apuntado como... Como unos milímetros más hacia la izquierda y no le he dado. Este server no me convence. La verdad. Tiene demasiadas reglas. Pero bueno. Quiero quieto. Esto es inusible así. Pero es mítico aquí. Esto es inusible así. Pero es mítico aquí. No lo hemos jugado bastante, pero nos ha salido bien. Así que bueno. Es un problema. Salto. Es como se salta. Es un poco tirador, pero bueno. Si o si hay que recargar. Ya que no tenemos balas. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Bueno. Hay bastante de munición. A ver lo pienso. Pero bueno. Un equipo de gente inteligente que pone las cajas de munición en todas las compras. Ahí lo he hecho yo mal. La verdad. Pero bastante. Pero bueno. No sabía que eran dos. La verdad. Está costando. Está costando. Vamos a tirar. 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 Es que tengo entendido. No sé si estoy erróneo. Me tendría que fijar que si cojo el kit, también me cambia las mejoras de campo. Creo. Venga, cuando ellos lleguen a 250 ya cortan desde el video, que si no, se hace un video muy largo, que no quiere. A ver, si me quito la pistola. Apoyo. Bueno, vamos a poner más lane mode. Ahora que lo pienso, la van a pisar, me van a echar. Es un explosivo. Me cago en el toque, me van a echar. A ver. Se me ha dado bastante. A ver. Venga. A ver. A ver. ¡Buenos días! Una faena, no sé qué pasa aquí Pero no encuentro los kits Espero que os haya gustado el vídeo A la próxima intentaré grabar una más viva En la que lo haga, ¿vale? Vamos, un servidor más vivo La verdad, un pleno muerto esto Pero bueno, espero que os guste Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!